Por años crucé las calles, quimiendo muy dolorosa, y a trabajar afanosa me fui por montes y valles. No quiero entrar en detalles ni remover las cenizas, lo malo me escandaliza, me quiebra nervios y huesos. Ya el viento voló al recelo y el mar la voló a ser dicha. Llevo mi cruce del perito, sembrado de trancos duros, y en árboles de capullo, ya cantan las cinco lindos. En el estero infinito se están meciendo las alas, la sombra de la palabra me recibe con cariño. Las lágrimas del perito, resbalan hasta que el amor. Detrás de las arameas, se duermen los animales, en tu mano los cereales, las lenguas de mentiras. Las rojas por mes costeras, me brindan la sonrisa, y me desplazan con sus esponjas de mentira. Las rojas por mes costeras, me desplazan con sus esponjas, y me desplazan con sus esponjas de mentira. Las rojas por mes costeras, me desplazan con sus esponjas, y me desplazan con sus esponjas de mentira. Las rojas por mes costeras, me desplazan con sus esponjas de mentira. Las rojas por mes costeras, me desplazan con sus esponjas de mentira. Las rojas por mes costeras, me desplazan con sus esponjas de mentira. Las rojas por mes costeras, me desplazan con sus esponjas de mentira. Las rojas por mes costeras, me desplazan con sus esponjas de mentira. Las rojas por mes costeras, me desplazan con sus esponjas de mentira. de las docentes.